Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Salán y esto no es país para viejas recetas. Vamos hoy con una receta rica, rica con zanoria, como decía mi abuela. Y lo primero que voy a hacer va a ser usar una bien hermosota y la vamos a rayar. Voy a usar este porque como no la voy a cocer ni nada, quiero que el rayado sea fino. Por eso no voy a usar mi guendolina. Entonces, con este rayado me gusta mucho porque, ¿veis? Sale muy, muy, muy finita. Venga, pues voy a rayarla y continuamos. Una vez que ya tenemos la zanahoria rayadita, vamos a añadir 50 gramos de queso rayado, si lo tienes. Y si no, a mí me gusta más este, queso en polvito de este de parmesano. 50 gramos. Ahí, esto es para que también tenga mucho más sabor y quede con pasto. Vamos a moverlo bien. Y por último, un huevo que ya tengo batido, ¿eh? Tomate frito, trabajo que me quito. Así, bien batidito y lo mismo. Vamos a mezclar todo bien mezcladito. No sé si será suficiente con un huevo, ¿eh? Si veo que no me queda como a mí me gusta, ya te cuento yo a ti que voy a añadir otro. Oye, mira, pues no. Solamente un huevo. Porque una vez ya mezcladito todo, queda justo la textura que a mí me gusta, ¿eh? Nada, nada, perfecto. Me pongo una sartén con una gotita de aceite. Cuando ya tenemos el aceite bien calentito, vamos cogiendo con una cuchara, así, porciones. Vamos a ver, una cosita así. Y las vamos poniendo y extendiendo con la cuchara, ¿eh? Dándole la formita como buenamente se pueda, oiga. Así, pero que estén bien extendiditas. Ahí, venga, pongo otra. Así. Unas saldrán más grandes, otras más pequeñas. Pero esta es la idea. Les acabo de dar la vuelta y mirad qué espectáculo, ¿eh? Tienen que quedar así, bien doraditas, ¿eh? Si queréis, le podéis ir dando vueltecitas hasta que esté a vuestro gusto. Me encanta, ¿eh? Mira, 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 mira cómo lo voy a poner. ¡Chas! Me encanta, me encanta, me encanta, ¿eh? Con un poquito de rúcula, chica, que lo puedes cambiar por lechuga, ¿eh? Que hay gente que me dice que no le gusta. A ver, es que a mí me flipa. Uno toma, digo, cherry, te explico. Salsa rústica. La venden en Mercadona. Me encanta también. Y es esta rústica para las papas gajo. Pero que a mí me gusta untarlo en todo. Así que venga, que lo voy a probar. Porque me muero de placer. Y me muero de placer también al abrirla un poquito. A ver qué tal. Bueno, es que me parece una maravilla, ¿eh? Fijaros qué jugosas. Y ya si lo remojas aquí, esto es la leche. ¡Ajunga! ¡Mmm! ¡Ay, por favor! ¡Mmm! Pero, ¿qué me estás contando? ¡Qué ricas! Tres ingredientes. Sin harina. ¿Eh? ¿Qué más queréis? En fin, ya no me enrollo más. Hasta aquí la recetuki de hoy. Espero que te haya gustado. Canta conmigo. Suscríbete. Dale a like. Tócame la campañela. Papapunchis. Y olé. Y recuerda siempre que te quiero. O un guabazo y medio. No lo dudes nunca. Madre mía, me ha salido con pasión. Hay que ver lo que os quiero. Señor bendito.